Arrancó la maravilla El humor es excelente, la música es un desastre Pa' callar, como te ha ido en tu viajar por ese mundo de ayer Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar Pa' callar, como te ha ido, has conocido la felicidad Muchísimas gracias a la barbarie semiótica por ese tema tan a tono Con el tema del programa Que si usted se ha fijado, los más sagaces se habrán dado cuenta por la ambientación Que vamos a hablar hoy aquí de una de las épocas más bonitas que yo recuerdo Aquellos años 80 que nos llenaron de alegría Y que la gente, muchísima gente lo recuerda con mucha alegría Un aplauso para aquella época, caballero, por favor, un aplauso Mira, hay gente que descubre cosas ahora y se cree que nacieron ahora Cuando no es así, yo veo gente que se asombra y se ríe Como por ejemplo, con los combos de tu envío Porque son cosas que aparentemente no tienen que ver Eso empezó antes Ustedes no se acuerdan de los convoyados Hubo una época aquí En donde, que había lugares de La Habana En donde si usted quería tomar una cerveza Tenía que comerte una pizza y tomarte un yogur antes Nadie se emborrachaba porque cuántas pizzas te va a comer Para comprar un jabón tenía que darte una caja de fósforo La gente lo que pasa es que ya no se acuerda Porque eso pasó hace un tiempo Cosa que no deberían cambiar la educación formal Pues hay cosas que cambian A mí me enseñaron, a mí me enseñaron Que cuando usted sale con una dama Pues de la mano, la dama va por la acera hacia adentro ¿Cuál es la razón de eso? El peligro, puede venir un carro rápido, que se yo El peligro Bueno, eso cambia Ahora hay lugares de La Habana En donde por el estado de la calle No hay manera que un carro coja rápido Y sin embargo el peligro Está en los balcones La misma manera de hablar Yo recuerdo, porque yo estoy en el medio Yo tengo una edad en que he tomado Los significados de dos palabras Antes Una perdida ¿Cómo lo digo? Era una mujer que no se sabía dónde estaba Ahora una perdida es una llamada de teléfono por celular A la que no se ha de contestar Si la contesta ya no es perdida Entonces, a veces los términos se te confunden Por ejemplo, antes Que la educación era tan importante Lo sigue siendo ahora Un servidor Eras tú O sea, ¿quién? ¿Quién? Trajo los dulces ¿Quién trajo los dulces? Y tú, que era el que lo habías traído Tú decías Un servidor Se entendía Ahora Un servidor Es otra cosa Un servidor es una computadora grande Que no tiene monitor Antes el monitor Era el tipo que más sabía De matemática Pero que no era el profesor Era el que venía detrás Y que además Cuando el profesor se iba Ese tipo Si tú hacías algo mal Te apuntaba a una lista Yo tuve Tipo Alberto Por mi casa Me apuntaba a una lista Que todavía está ahí Ahora el tipo también apunta Pero bueno Vamos a dejar de hablar de eso Por eso cuando A mí no se me olvida Cuando viene alguien En una edad Y me confunde Y me dice Una persona Una muchacha Me dice Ay me puedes hacer una perdida ¿Quién me hace una perdida? Muchas veces yo contesto Un servidor Entonces señores Yo lo que les quiero decir Es que Acepten los cambios Y vean el pasado Como una cosa muy bonita Y Para ayudarme en esto Tengo sentada a mi lado A esta belleza A Tomasita Kiala Un aplauso Aquí estamos Lista siempre Como digo Como ya es habitual Para lo que sea Bueno Tomasita El pie forzado dice El pasado Es el futuro De los viejos Aprendieron Las nuevas generaciones De los viejos Aprendieron Las nuevas generaciones Y todos los corazones En un lazo gran Se unieron Mil críticas Nos hicieron Igual que a un fruto Maduro Más cuando están En apuro Siempre acuden A nosotros Porque saben bien Los otros Que el pasado Es el futuro Y bueno señores Hemos hablado Muchísimo del pasado Pero el presente Lo tenemos que estar Ahí vigilando No lo podemos dejar ir Por eso Nos vamos a ir Hasta el medio Del oriente Con nuestro reportero Estrella Adelante Gracias La migración interna En el medio Del oriente Continúa Intensificándose Este fenómeno Migratorio Se puede ver A través De las permutas Y compraventas De viviendas Usted puede aprovechar A este reportero Para dar Sus clasificados Permuto Un inmueble Con jardín Al frente Y tres plantas Una de mar pacífico Una planta monocotiledonia Y una planta De albahaca Necesito Un inmueble En cualquier lugar Que tenga Aunque sea Una sola planta Siempre que sea De café El café Está perdido Incluso En el medio Del oriente Desde el medio Oriente Reportó El camarógrafo Jabao Ayala Y Mustafa De la toalla Para el sistema Informativo Del motor Garanque Y bueno señores Hay determinadas cosas Que Que cambian Que cambian Yo recuerdo Aquellos años Los años 80 En donde la vida Era un poco Más sencilla La gente No tenía Ahora ha pasado Una cosa Que es que Todo el mundo Está pensando En negocio Negocio Sale algo nuevo Sea lo que sea Y ya la gente Lo quiere vender Ya la gente Lo quiere vender Entonces yo tengo Algunas fotos Que quiero ponerle Para que ustedes Vean hasta donde Llega eso El cubano Se desespera Vamos a poner la primera Vamos a poner la primera La gente Vende coronavirus ¿Qué cosa es eso caballero? Mira para allá Con brillito Con brillito El cartel Nunca ha pasado de moda El cartel Siempre ha habido cartel Siempre ha habido carteles Siempre el cubano Nos ha puesto Sus cosas Y eso es una cosa Que se mantiene Desde el pasado Hasta nuestros días Miren este Miren este Estamos hecho puré Pero estamos Esa es la cosa El cubano Siempre ahí Dándole la cara A la situación La gente pone Pomo Lo dejé por aquí Para que no haya invento Que feo eso Entre la misma gente En las casas Otra cosa Otra cosa Que ha llegado Hasta nosotros Porque ahora Cada día Es una cosa nueva Y eso a mi me tiene No el Smart TV Los Smart TV Un televisor Que es inteligente Inteligente No Televisor inteligente Lo de la época Nosotros Ponle ahí Mira ¿Qué tú quieres Más inteligente Que eso? Y vamos a hablar Ahora del cambio Más grande Que yo creo Que si ha habido Hay una cosa Que se va a percibir Todos los días Usted lo ve Era de una manera En aquellos años Ahora es de otra Vamos a verla Ese es el cambio Más grande Que hay de los 80 Hasta aquí Serrano sin bigote Compañero En los 80 Un aplauso Un aplauso Bueno Pues nada Yo siempre Trayéndole cosas Déjeme decirle Que todo ha salido Perfectamente Hay una canción De aquella época Que es una canción De Edith Piaf Yo no es Greterian Yo no lamento Nada Y yo quisiera Poder decir así Lo único lamento Es haber traído Esta camisa Porque más de 10 Personas Ya han tratado De arreglarme La costura Compañero La camisa es así Por favor Denme un chance A ver si puedo Terminar el programa Completo Bueno caballero Hoy contamos Con unos cuantos Equipos viejos Yo también ¿Cómo anda la cosa? ¿Qué traemos hoy? ¿Qué traemos hoy? No, no Tú sabes que el cubano Siempre ha tenido Fama Espérate, espérate Sabes que el cubano Siempre ha tenido fama De ser un tipo Currente Ingenioso Creativo Y aquí hay algunos ejemplos Mira esto Sí, ustedes Están los mínimos Sí, sí Yo te acuerdo Canta la linda El cristal ¿De acuerdo? Exacto Pero ¿Qué pasa Entre los hielos Los granos de azúcar Tan duro Y nada Se rompieron esos vasos Y mira lo que hizo el cubano Que se sirva toda una vida No, no Esto es Eso aguanta 40 años más Seguro No, es que tiene que aguantar 40 años más Claro que sí Tú sabes que Un momento En que esta manifestación Creativa Y inventida al cubano Fue cuando más se manifestó Sí Que fue en los años 90 Ajá Años muy complicados Difíciles Sí, fueron aquellos años No hubo tenido que inventar cosas Claro El mundo entero Le hacía aportes A la era espacial Y nosotros se lo hacíamos A la era especial Pero era el momento En que Las lavadoras auricas Empezaban a oxidarse Al mismo tiempo Que los ventiladores orbital ¿Te acuerdas? Los ventiladores orbital Empezaban a padecer De la cervical ¡Pra! ¿Y qué hacía el cubano? Bueno, primero Intentaba repararlo Con Y yo me acuerdo Que le metían Tortor de alambre Tortor de tape Mucho tape Pero cuando no se pudo más Entonces el cubano Con el motor De la lavadora Y la paleta El ventilador Construyó el famoso Ventilador de pie cubano Este Parecido a este Bueno, ya está Otra generación Porque fíjate que La paleta de aluminio De bandeja Las bandejas de aluminio Que se utilizaban De antena Exactamente Y estos Estos eran los ventiladores Que con las lavadoras Me acuerdo Cuando usted iba a ser Batido En grandes cantidades En la lavadora Y tenía para todas las fiestas Estos ventiladores Salían muy buenos Los ventiladores de lavadora En mi casa había uno Que había que poner el contrapeso De ambos lados Si le ponía este lado Se te iba por este lado Y entonces Se pasaba toda la noche Bailando Chachachal Pero a eso Se le sacaba ventaja Yo tenía uno Y por la noche Le daba mucho cable 15 o 20 metros de cable Para que estuviera desahogado Y entonces comenzaba Taca, taca El cuarto de los niños Taca, taca El comedor Taca, taca El patio Y con un solo ventilador Refrescaba toda la casa Pero bueno Más que ese ventilador Está el motor de arranque Que este motor de arranque También Refresca A toda la familia cubana Un aplauso País Bueno señores La verdad que no me puedo quejar Estoy como me gusta a mí Rodeado de mujeres Tengo a mi izquierda Tomasita Quiala A dos invitadas de lujo Irela Bravo y Marta Campo Un aplauso Gracias Gracias Y en aquella esquina de Malacca Que ustedes la conocen Así que El que baja el coeficiente de belleza Aquí soy yo Pero bueno ¿Qué voy a hacer? Ay que lindo Bueno yo Específicamente a ustedes dos Quiero hacerle algunas preguntas Por unos temas Sí pero mira mi amor Antes de que tú me hagas las preguntas Yo te quiero preguntar a ti algo Yo no sé Que pintamos Marta y Campo Aquí En un programa de antigüedades Es que yo no puedo hablar de eso Yo soy una niña Pero es que Yo no sé que hago yo aquí No pero no es por el asunto De antigüedad Irela Bueno no es por el asunto De antigüedad Es que mira Nosotros queremos De verdad Nos hemos propuesto Que este programa Sea lo más grande del mundo Que se rompa Que se pegue Permiso Un momento Un momento Un momento Espérate Un momento Entonces queremos Irela Que esto sea recordado Por generaciones Y que dentro de 150 años Cuando todos nosotros Nos hayamos muerto Tú le cuentes a la gente Había un programa Y los tubos Oye pero estás tirando durísimo No no yo aproveché Que estaba solo aquí Aprovechando que estaba solo aquí Para bueno también Para estar rodeando mujeres Como tú estás mami Bien Yo me estaba acordando ahorita Yo ahí rompiéndome la cabeza Y tú a lo mejor No te acuerdas de esto Porque bueno Tú te acuerdas Yo sé que no te vas a acordar Pero te lo voy a decir Tú te acuerdas La entrada De la tarde cerveza Que nos dimos nosotros ¿Cómo? Por los 300 años De La Habana No hombre no Nunca hice Nunca me tomé una cerveza Como usted No 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 Muy malita Martica Martica Serio Serio Tú si tienes memoria Entonces ya Ella dice No tienes memoria ¿Te acuerdas Aquella vez Que nosotros andábamos Montando caballos Y nos cayó Un dinosaurio atrás ¿Te acuerdas? Hace mucho Pippo Sí Fíjate que estoy Estoy a perder el conocimiento Ya es mucho Ya es mucho Vamos a hacer una cosa Vamos Usted con su experiencia Quédese aquí Y si tiene respuesta Malaga Si tú tienes respuesta A alguna de estas cosas Que yo voy a preguntar Aquí Si pueden aportar Vamos a hacer Vamos a hacer Pues Ya no podemos ir ya No 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 Pero son preguntas Actualizadas 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 A ver Vamos a meterle ¿Qué les dice a ustedes La siguiente numeración De elementos Dale Básico No básico Y dirigido Ay los reyes El 6 de enero 6 de enero Están esperando A mis padres Que llegaran con la bicicleta Cuando había hoy O velocípedos A mí me lo contaron ¿Viste lo contaron? Mira eso Y yo loco Porque los vecinos Mijos compran los juguetos Para ir a jugar con ellos Yo me acuerdo de eso Ya Pero usted ya en esta época Tendría como 60 años Mi viejo Tú no viviste esa época No, no Bueno Tengo otra Tengo otra Bueno mira ahí eso Por qué razón En algunos lugares Y todavía sigue Sigue sucediendo así Al detergente Hay quien le dice Fa Y al refrigerador Brigidaire Por las marcas Mijo Por las marcas Ella anunciaba Ella anunciaba La reina No era Consuelo Pero me equivoco Ay pero Pero tú de parte Pero ven acá Pero el Fa existe Bueno yo he visto jabones Jabones marca Fa Y desodorantes marca Fa No y existe el Fa Pero tú bajas a la tienda Y te damos un Fa Y te lo das Sí porque depende De la edad que tenga La tendera No, no Tú puedes pedir un Fa A los músicos No lo atenderon Depende Lo que no puedes pedir Un Re Porque no se puede Un Re El Fa sostenido Si el Fa sostenido Es cuando tú coges El paquete de este gente En la mano Y lo aguantas fuerte El Fa sostenido Hay muchos ejemplos más Aquí se le dijo Pitusa Por una marca de jeans Que había Sí claro De ahí viene el Pitusa Efectivamente Al kerosene Se le decía Los brillantes Mira eso quedó ¿Y tú cómo sabes todo eso? Es que se lo pusieron En el guión ¿Por qué no? Porque yo leo mucho Yo leo mucho Bueno Yo quiero Cerrar esta entrevista Por todo lo alto Como lo sabe hacer Tomasita Kiala Tomasita Hay que subirse el techo Ay que linda Vamos a cantarle A Marta Irela A tu aire ¿Y el pie forzado? ¿No hay pie forzado? Vamos a ver si Raimundo Te puede poner un pie forzado Sierra Vare El profesor Sierra Vare Raimundo es un ratón libre A ver qué te dice ¿Pie forzado? ¿Pie forzado para Tomasita? Entre las dos ¿Cuántos suman? Entre las dos ¿Cuántos suman? Vamos Vamos allá Que ellos se van a quedar Con las ganas De que digan lo que ellos quieren ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser eso? Irela, bravo, una rosa Marta Campos, un clavel Irela, bravo, una rosa Marta Campos, un clavel Marta Campos, un laurel Irela, una mariposa Cuando un gladiolo reposa Los asmines la perfuman ¿Por qué las dos no se abruman? ¿Por qué vienen de las flores? Entre pétalos, señores Entre las dos, ¿cuántos suman? Aprendan los hombres malintencionados Que las estrellas cuentan puntas Y las flores pétalos No suman años Tomasita Y vuelvo a apuntar Ahora mismo en la calle A eso que tú haces Se le dice ¡Toma! Bueno, señores Yo quiero despedir la entrevista Diciendo algo que tienen en común Estas cuatro mujeres que están aquí Es muy difícil Que usted le mire a la cara Y no las vea sonriendo Un aplauso La gente corre a mi alrededor El viento arrastra algún pañuelo Los niños juegan sin preocupación Y mientras tanto Yo espero Yo espero Quizás mañana Brille más el sol Y mi esperanza Ya no muera Yo seguiré sentado En el ande Mirando el tiempo Mirando el día Solo el recuerdo De aquel largo viaje Mis manos vacías Quedarán ya sin ti Solo el recuerdo De un día cansado Espero sentado En la vieja estación Solo el recuerdo De aquel largo viaje Ahí esperaré Por ti ¿Por qué? Enfoca para acá K- Un celjo Un celjo Esa es mejor que estamos Esta cámara 40 años Todavía funciona Oye, pero lo mío era la comida. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas en los años 80, compadre? Ahí, que había, en la calle Obispo, había una cafetería que tenía una máquina rusa grande así, que te daba unas empanadas con guayabas. Y era una de las otras. ¿Qué rico, qué rico? No, no, la tecnología, la tecnología, compadre. ¿Tú no te acuerdas qué es el aire acondicionado? ¿Ah, sí? BK500. BK500. Necesitaba una planta eléctrica para que funcione lo que yo estaba. No, no, no. El yogurt, que venía en unos cuadritos así plásticos, qué rico. Yo lo rompía así porque tenía una cosita. La tecnología era lo mejor, como duraba la tecnología, los televisores aquellos, que eran de blanco y negro, que tú le penías un plástico para que se viera la color. Y la carne rusa. Con permiso de las personas mayores, una tienda nueva que abrieron por aquí, que tiene muchas cosas ahí. Ah, una tienda nueva, que venden ahí. ¿Pero que venden ahí? Ah, bueno, ahí lo mismo sacan una motorina, con un split, de jamón, vicky y queso, y queso, que es lo que me interesa. ¿Qué es eso, chicos? No, 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 ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso, te digo? Ah, ¿y ahí será que es una tarjetita? No, no, una tarjetita no. Esa necesitas una tarjeta. Ah, ¿una tarjeta? ¿Una tarjeta? ¿Qué, yo tengo tarjeta? ¿Cuál es el problema? Yo tengo tarjeta. ¿Esa es la tarjeta que tuviste? Sí, 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 sí. Ah, ¿ella es la tarjeta que tuviste? ¿Para dónde te quedas por allá? Sí, sí, caminando. Sí, gracias. Le van a entender muy bien. ¿Enseña la tarjeta? Sí, gracias. No, no, oye, pero oye, se sacó ya la lata de carne rusa, mi padre. No, no, que tenés aquellos ventiladores que lo que chaban es un aire. Aquella lata tú la abrías así, así. Se despeinaban todo. Señores, como estamos imbuidos en este momento, en los gloriosos 80, necesitamos una persona especialista en este tema. Una gente que es especialista en varios temas. Pero hoy lo tenemos aquí para hablarnos de los 80 y de cómo era toda esta onda del cine ruso. Arriba. Adelante, Jorge Díaz en el motor de arranque. Hola. Bueno, vamos a recordar. Quiero cantarle una historia rusa y todas las historias rusas que conozco comienzan así. ¡Hurra! Este hurra vamos a hacerlo todo el mundo cuando diga uno, dos y tres. Dice, uno, dos y tres. ¡Hurra! Mi novia carniusca ayer se me perdió. Cuando fui a buscarla, desapareció. ¡Oh, carniusca! ¡Oh, carniusca! ¿Por qué te fuiste de forma tan brusca? ¡Oh, carniusca! ¡Oh, carniusca! Ya nadie te encuentra por más que se te busca. ¡Hurra! ¿Se acuerda, cabero? Semana de cine soviético. ¿Se acuerda? Había un comentarista de cine que decía, estimados televidentes, ahora tendrán la gran posibilidad de ver una película de la directora cinematográfica, Mijairasca Murascova. ¿Quién era Mijairasca? ¿Quién conocía la Murascova esa? Esta película, decía él, tenía valores éticos, epilécticos, bueno, en fin. Él se iba y dejaba embarcado a uno ahí con aquello que empezaba la película. Diez de la noche empieza a subir la letra al revés. Sube la letra al revés, sube la letra al revés. Diez minutos de letra al revés. Yo sé ni quién actúa ahí. Bien, cuando acaba la letra al revés, se ve la primera imagen de la película. Un bosque sin mariposas, un robo de alambre de Puebla, un árbol, y se ve al camarada Serguéi Petrosianca con una lata de boniatillo, una lata de deludiantes llena de boniatillos en la película. ¿Cómo se llamaba la película? La gran odisea del camarada Serguéi Petrosianca y su única y propia lata de boniatillos. Oye esto, qué clavo. Oye la película esa. Ahora bien, ¿qué pasa en la película? ¿Qué es lo que yo vi? En otra parte del mundo, otra gente que hace película, oye esto, en otra parte del mundo, ¿qué harían? En el justo instante en que el camarada Serguéi Petrosianca va a comerse la primera parte de boniatillo con una lata, ¿qué haría? Viene el equipo técnico y dice, ¡corten! Viene alguien del equipo técnico, quita la mitad de la lata de boniatillo, en la mitad de boniatillo, dicen acción. Y por trucaje parece que Petrosianca se comió la primera parte de boniatillo. Cuando va a comerse otra parte igual, ¡corten! Viene el tipo, quita y nada más queda un fondito de boniatillo. En resumidas cuentas, lo que se come en otras partes del mundo, en otra película, el camarada sería el fondito de boniatillo. En esta película no, en esta película el camarada Serguéi Petrosianca se jamó la lata entera de boniatillo. Él comía boniatillo en la película y en mi casa tomaba agua. Yo me ahogaba, come boniatillo, come boniatillo. Cuando acaba de comerse un boniatillo, el camarada se postra al sol y empieza a salirse boniatillo por la oreja. Boniatillo, se emboniatilló el tipo. Cuando acaba de comerse un avión que no estaba ahí y empieza a tirar bomba. ¡Bing! ¡Bang! Y el avión tira bomba por aquí y automáticamente la película es de guerra. Ya, la película es de guerra. Un boillo quemándose por allá, el camarada se queda corriendo por allá. Terrible. Quitan esa parte, ya la quitan y aparece un edificio apacible con los sofáes lindísimos, todo el sol. Y se ve al camarada Ulyanov con una maletica por el pasillo, caminando. ¡30 minutos del pasillo caminando! Los 30 y ¡tac, tac, tac! A los 30 minutos el tipo abre una puerta, entra y quitan esa parte. Ya tú no sabes a dónde fue Ulyanov, ni lo que hizo con la maleta ya, ya acabó. Y ahí pasan al tren, porque en todas las películas soviéticas tenía que haber un tren. Y ahí empieza esto. En el tren, la camarada Irina Echenka, con un pañuelito blanco, le gritaba a su amado Vasili. ¡Vasili! Vasili venía un caballo detrás del tren gritándole a Irina. ¡Irina! Pero bien, tiene que ayudarme todos aquí. De la mitad a mi derecha, ustedes son Vasili. Y de la mitad a mi izquierda, ustedes son Irina. Vasili le gritaba a Irina. ¡Irina! Irina más fuerte le gritaba a Vasili. ¡Vasili! ¿Vasili más fuerte le gritaba a Irina? ¡Irina! ¡Irina respondía! ¡Vasili! Y cuando ya saben, tú sabes lo que había en lo último era Estepa. En lo último, Estepa se me da más latos, bonetillos. Y ahí mismo, mira, Koniex. La última vez que vieron a Karniozka, iba por el parque del brazo de Poyoski. ¡Oh, Poyoski! ¡Oh, Karniozka! Porque se fueron de forma tan brusca. ¡Oh, Karniozka! ¡Ku-ku! Tengo el presentimiento que no lo veré más nunca. ¡Hurra! ¡Buenas gracias! Gracias por ver el video.